¡Hola! Espero que se encuentren muy muy bien y pues bienvenidos a todos a mi canal. Mi nombre es Damaris y hoy les voy a enseñar, o más bien vamos a hacer una primera impresión de la paleta Irresistible de Beauty Creations y es esta. Antes de empezar, recuerda suscribirte al canal y también seguirme en mis redes sociales. Pues vamos a empezar con este video. Si se ve mi nariz un poquito roja es porque hace mucho frío. No sé, ha bajado mucho la temperatura últimamente. Pero bueno, es esta. Que viene en un empaque de cartón y... No la puedo sacar... Y es esto. El empaque este de cartoncito trae lo mismo que trae la paleta. Y acá en la parte de atrás viene el logo de que es libre de crueldad animal. Que cuando tú la destapes va a tener 24 meses de caducidad. Siento que es una caducidad aceptable. Y también, bueno, distribuido que es de los ángeles. Todo lo que contiene, los ingredientes y pues el código. Y nada más eso. Al abrirla, como les había enseñado en el video de compras, Trae este pequeño acetato que cubre las sombras. Y trae un espejo. Pero vean, quiero que vean los colores. Son colores, la verdad, muy bonitos. Muy... Son un poco fríos, pero también neutrales. Trae tanto colores como en shimmer y también otros mate. Trae 15 colores. Y cada color debajo pues trae el nombre. Ahorita lo que quiero hacer es una pequeña demostración en mi mano para ver cómo pigmentan. Les digo que yo esta nunca la he ocupado. Y pues entonces vamos a hacer la demo. Y pues aquí está la demostración. Esos pequeños taches improvisados. Fueron los tonos que casi no me gustaron. Fueron dos tonos mate porque casi no pigmentaron bien. El segundo tono a lo mejor no se aprecia mucho, pero sí pigmentó. Nada más que casi no se aprecia porque el tono es muy parecido a mi tono de piel. Pero como se pueden dar cuenta, todos los tonos se ven muy bien. Tanto los mate como los shimmer. Ahora hay que probarlos en los ojos. Pues ya hice la demo en mi mano. Yo creo que les estaré insertando el video o la foto por aquí al lado. Vean, aquí todavía los traigo y aquí traigo más. Y pues bueno, se me hicieron un poquito polvosas, no mucho. Pero lo que vale es que sí pigmentan bien. En mi mano no me pigmentaron bien dos colores. Sobre todo me di cuenta que los mates son los que cuestan un poquitito más de trabajo de pigmentar. A mí no me pigmentó bien este tono rosado que me había gustado mucho. Este tono como nude. Es rosado, pero como con subtonos cafés. Ese casi no me pigmentó. Y el otro tono que tampoco me pigmentó muy bien fue este. Este café. Tampoco me pigmentó muy bien. De ahí en fuera todos los demás hicieron una buena demostración. Pero ahorita lo importante es cómo pigmentan en los ojos. Vamos a hacer ahora un maquillaje de ojos para ver cómo nos funciona. Ya puse mi corrector. Ya saben que yo uso el corrector como prebase. Y pues bueno, vamos a estar ocupando este tono que me gustó. El Bare. Lo vamos a estar ocupando como tono de transición. Y ese tono es un tono como bronce. Muy bonito y es mate. Vamos a ver cómo pigmenta. Vean. Este tono está muy pigmentado. Como les digo, es un poquito polvoso, pero no... A mí pues realmente no me molesta. Lo que me gusta es que pigmente bien. Por eso yo no aplico base porque si no todo el polvo se me cae. A mí me gusta siempre hacer primero el maquillaje de ojos y ya después colocar base. Y bueno. Vean, se difumina bien y es muy pigmentado. Nada más agarré una vez y pigmentó bien. Ahora quiero probar el tono que me había gustado y no me pigmentó tanto en la mano. El llamado Only Yours. Es este. Y vamos a ver. Lo vamos a estar aplicando con una lengua de gato. Y lo quiero aplicar en la almendra del ojo. A ver cómo nos va. Pero... Siento que este tono no. Es muy bonito. Por lo mismo de que es muy claro, casi no se ve. Pero no, siento que no. No sé si lo puedan ver. O sea, sí deja el color. Aquí mi párpado pues se ve del tono de mi piel. Acá la sombra, pero no, no es tan pigmentada. Quiero que vean. Se aprecia un ligero el tono, pero no. No es tan pigmentado. Yo creo ahorita encima le estaremos colocando una en shimmer para que resalte porque así no se ve nada. Ahora quiero colocar en la línea divisoria un tono, quiero este tono rosado, ya desde cuando quería. El llamado Kiss Me. Este me pigmentó muy bien en la mano, pero quiero ver pues cómo pigmenta en los ojos. Vamos a ver cómo se ve. Vean. Vean. Este a pesar de que es mate, sí pigmenta bien, igual que el que pusimos de transición. Vean. Y para que no se vea así de feo, lo vamos a estar difuminando con el tono que había ocupado de tono de transición. Para darle un poco de profundidad a mi ojo, quiero ocupar otro mate, el llamado Jules, y es este café. Y vamos a ver este qué tal pigmenta. Vean. Y sí difuminan bien, ¿eh? No me ha costado trabajo difuminarlas. Hasta ahorita el único que no me ha gustado es el que, el rosita que coloqué en la almendra del ojo. Por eso ya no lo quise colocar más acá. Pero vean. Agregó el color. Esto ahorita yo sé que se ve muy feo, ya saben que yo me lo quito ahorita con la base, pero vean. Con poquito que agregué en cada lado, la verdad este color sí me gustó mucho. Y ahora ya para colocar donde puse ahorita lo del tono Only Jules, el que no me gustó. Le hace falta un poco de brillo a nuestro maquillaje. Y pues vamos a estar colocando este que se llama True Love. Que es un tono con shimmer. Y este es un poco rosado, vamos a ver qué tal. Porque en la mano pigmentó muy bien, pero ya ven luego con las brochas no se aplican tan bien. Y vamos a ver. Vean qué pigmentado es. Sí sale mucho polvo, como que se desmorona. Se sienten muy suaves las sombras, pero vean. Yo considero que para haberlo aplicado con la brocha, pigmentó bien. Pero ahora vamos a darle otra oportunidad diferente. Ahora de este lado lo vamos a colocar con el dedo. Ya saben que con el dedo es mejor colocar luego estas en shimmer. Sí se ve un poquito más pigmentado con el dedo. Ya nada más, donde no nos gusta, para corregirlo, ya usamos la brocha. Ahora para iluminar debajo de mi ceja vamos a estar utilizando el primer tono. Y es este tono medio vainilla que se llama Naked. Naked, vamos a ver cómo pigmenta, porque es muy claro. Este siento que fue más polvoso, no sé si vean. Este sí, para que vean, todo se desmoronó. Ay, no sé si vean, pero ahí está todo desmoronado. Este sí me gustó. Sí se desmoronó más que los otros, pero cumplió su trabajo. Ay, ese señor de la moto siempre pasa y pasa y pasa. Y ahora para iluminar mi lagrimal yo quiero colocar este que se llama Love Later. Este. Y lo vamos a ocupar en el lagrimal. Este sí lo voy a colocar con el dedo. Vean, wow. A veces siento que una que otra sombra, no sé, se sienten como polvosas, pero como que también muy suavecitas, como... Si estuviera agarrando sombra en crema. Vaya, este sí que pigmentó. Y para colocar acá abajo en mis pestañas, quiero utilizar este tono medio naranja, como llamado Mix Emotions. Es un tono como naranja, como ladrillo, canela, no sé cómo explicarles. Y vamos a ver qué tal pigmenta. Sí pasó, pero no se grabó, pero vean, fue muy pigmentado, lo bueno que me di cuenta. Y lo que sí les quiero enseñar con el otro ojo, no sé por qué no se grabó. Pero vean. Es un tono muy bonito, muy... como les digo, es ladrillo, no es muy claro, pero vean. Pigmenta muy bien. Dejen, termino mi demás maquillaje y ahorita regreso. Y pues bueno, ya regresé. Yo sé que no es el maquillaje más combinado del mundo, pero yo lo que quise es agarrar muchas sombras para ver cómo pigmentaban. Y pues bueno, mi opinión final sería que esta paleta a mí me costó $85 pesos en el centro de la Ciudad de México. Siento que es un costo muy bueno y accesible. Trae 15 sombras. Solamente de dos son las que no pigmentan bien, que son como que las más claras, las mate. Pero de ahí en fuera las demás me gustaron mucho. Siento que hacen un muy buen trabajo. Como les vuelvo a repetir, sí son un poco polvosas, pero con que pigmenten, pues a mí me funcionan muy bien. Yo te recomendaría, a lo mejor si vas a comprar esta paleta, es que primero hagas tu maquillaje de ojos y ya al final ya te apliques la base para que pues no se ensucie tu piel con el polvo que llega a caer. De ahí en fuera ustedes creo que se dieron cuenta que la mayoría de las sombras me pigmentaron bien en los ojos y en el brazo pues básicamente la misma demostración que hice en el brazo fue como la hicieron en los ojos. Pues es una paleta accesible. A lo mejor yo si la vería no pagaría más de $200 pesos por ella porque sé que la pueden conseguir también en Mercado Libre. Pero siento que más de $200 pesos no lo vale. Como yo la compré en $85 pesos, creo que sí es una muy buena opción. Y pues bueno, esa fue mi opinión basada en mí. Espero que te haya gustado esta primera impresión. Espero que este video te haya ayudado. Por si tú quieres comprar esta paleta, para mí sí fue una buena opción porque sobre todo es económica. Y pues bueno, nos estamos viendo en el próximo video y muchas gracias por verme.